Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta actividad. Recordamos que al conectarse a esta conferencia autoriza el tratamiento de sus datos personales, los cuales serán tratados de acuerdo a la Ley 1581 del 2012 y nuestra política de datos personales, la cual puede consultar en wcardoinfantil.org. De igual forma, le informamos que esta conferencia está siendo grabada. El chat de preguntas se encuentra habilitado en la barra de participantes. Les agradecemos dejar allí sus inquietudes, las cuales resolveremos al final de la conferencia. Queremos agradecerle a la empresa Novartis y su marca CertiCAN, quienes nos apoyan como patrocinadores de la actividad. Buenas tardes a todos. Gracias 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 a todos. Gracias. En la Clad Thelen de Casonico de los Factoro Educational of the News report. Gracias a todos. Gracias a todos. El primero de ellos fue el SARS-CoV-2 en 2003, del cual hubo aproximadamente 8000 casos, la mayoría en Asia. Acá en Estados Unidos solo 41 casos y tenía una mortalidad alta de casi el 10%. Luego, 10 años después, recuerdan ustedes el virus respiratorio del Medio Oriente, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que estuvo prácticamente confinado al área de Arabia Saudita. Acá en Estados Unidos solo hubo dos casos importados y la razón por la cual estuvo como confinado a esa parte del mundo es porque la mortalidad era bastante alta, 34%. Y ahora pues tenemos el SARS-CoV-2 que causa el COVID-19, 19, perdón, y hay más de 110 mil casos hasta la fecha en 192 países con una alta mortalidad. Hasta el día de ayer había más de medio millón de personas acá en Estados Unidos que habían muerto por el virus y es una mortalidad que es 10 o 20 veces más alta que la de influenza. Y es importante recargar que la mayoría de las transmisiones que ocurren por este coronavirus vienen de personas que son asintomáticos. La mitad de ellos, pacientes que nunca van a desarrollar síntomas, están infectados, nunca desarrollan síntomas, pero sí transmiten el virus. Y la otra mitad casi por personas que desarrollaron síntomas, pero transmiten el virus antes de desarrollar los síntomas. Se estima que más o menos una tercera parte de las personas que se exponen al virus y se infectan no desarrollan síntomas. Y esto es como más o menos los síndromes clínicos con coronavirus, SARS-CoV-2. Aproximadamente 80% de los pacientes van a tener un curso muy leve o moderado en el cual o no tienen síntomas o no son los síntomas de resfriado común. De pronto tienen hallazgos anormales en el rayos X. Y hay un 20% que progresan a una enfermedad más severa. 14% de ellos van a experimentar falla respiratoria, requiriendo oxígeno, van a tener tequimnea, disnea. Un síndrome de dificultad respiratoria del adulto leve con rayos APF menor de 300, pero no menor de 200. Y hay un 5% más o menos de pacientes que van a progresar al COVID crítico, que son los pacientes que también han cuidado intensivo, con falla multiorgánica y choque séptico. Esta es una de las figuras que resume las fases de la enfermedad por coronavirus de COVID-19. En la primera fase, que son, digamos, la primera semana aproximadamente, es la fase donde hay alta replicación viral. Y el paciente puede desarrollar los síntomas de fiebre, los síntomas respiratorios. Si se hacen exámenes de laboratorio, se pueden ver algunos de los resultados típicos, como las linfopenias o elevación en los marcadores inflamatorios. Y en este momento es la fase cuando uno quiere dar antivirales, si están disponibles, ¿verdad? Luego hay una segunda fase donde, si la enfermedad progresa, el paciente va a desarrollar hipóxia. En rayos X se va a ver anormal, ya sea la claca de tórax o el TACS. Y hay algunos pacientes que llegan hasta ahí y responden, de pronto, a terapias antiinflamatorias. Pero hay los pacientes que progresan y desarrollan, este 5% de pacientes que les mencionaba, progresan a una tormenta de citoquinas y una cascada inflamatoria muy pronunciada, donde viene, pues, el fallo multiorgánico o la compañía cardíaca con síntomas de dificultad respiratoria del adulto. Y aquí es, pues, cuando ya todos los marcadores, como la interleuquina 6, el D-Dimer y todos estos super elevados. En términos de hallazgos radiológicos, esta tomografía que ven acá en la parte de arriba, es como la más típica, yo diría. Son estos infiltrados como opacidades de vidrios merilado, principalmente como distribución periférica. Eso es como lo que se ve como lo más típico en estos pacientes. A veces progresan, como en la segunda foto, donde se ve un poquito más densa la consolidación, pero fíjate que siguen siendo infiltrados periféricos. Y algunos pacientes, pues, progresan a un patrón más como de fibrosis. Pero el punto es que aproximadamente 80% de los pacientes con COVID-19 van a tener algún tipo de anormalidad en el público. Y esto es, pues, una figura y tabla resumiendo los hallazgos clínicos en pacientes con COVID-19 que han sido hospitalizados por la enfermedad. Y para resaltar algunas cosas, ¿verdad? Primero, la incubación es típicamente cuatro días. De dos a cinco días es como lo más típico, pero se puede extender hasta dos semanas. Por eso es que usualmente las cuarentenas y el lanzamiento lo recomiendan por dos semanas porque es el tiempo de incubación. Fiebre está presente en casi todos los pacientes durante la enfermedad, pero puede estar ausente en la presentación. Y a veces pacientes pueden presentarse con síntomas atípicos, por decirlo así, como diarrea o dolores de cuerpo, fatiga. Y si miramos acá en la figura del lado derecho, que es para resaltar como el tiempo de los síntomas, ¿verdad? Entonces, la primera semana usualmente cuando el paciente está sintiéndose con un resfriado común, cuando los síntomas no mejoran, ahí era cuando estaban viniendo a admitirse. Luego, este era el tipo de paciente que usualmente se veía bien en el piso de medicina interna, pero al día siguiente o a los dos días progresaba de manera muy rápida a falla respiratoria y a los diez días están prácticamente intubados en cuidado intensivo. En términos de exámenes de laboratorio, estos son como los más comunes, los que están listados acá. Limpopenia es común, una elevación leve en las transaminazas, se ven hasta en una tercera parte de los pacientes, elevación de los marcadores inflamatorios. A una minoría de pacientes pueden tener falla renal. Pero más importante, esta filmina es acá en la parte derecha, la detección del virus como tal, porque eso tiene varias implicaciones para el equipo de trasplante. En la nasoparinge puede ser hasta por tres semanas. Hemos visto casos donde es mucho más, especialmente si el paciente es inmunocomprometido, por ejemplo, un cirrótico esperando por un trasplante de hígado, linfopénico, pueden tener el virus detectado en la nasoparinge por cuatro o seis semanas fácilmente. En términos de epidemia, la detección del virus en la sangre, se ha reportado un 8 o 15% de los casos, pero usualmente es para pacientes que tienen enfermedad severa. Pero puede ocurrir, lo cual también de nuevo tiene implicaciones para el trasplante. En términos de transmisión del virus a través del órgano o productos sanguíneos. Y lo mismo en materia fecal, se puede detectar hasta el 50% de los casos. En términos de complicaciones, en pacientes hospitalizados, aproximadamente una tercera o cuarta parte pueden requerir cuidado intensivo por falla respiratoria o choque. Una minoría van a requerir ecmo o diálisis. Y en términos de supra infecciones o infecciones secundarias, dependiendo del estudio varía un poquito, pero más o menos 10 a 20% de estos pacientes desarrollan algún tipo de infección bacteriana o fúngica. Acá a la derecha vemos cómo cuando comparan la gente que sobrevive, los que no sobrevive, los que tienden a sobrevivir son los que tienen menos, niveles más bajos de todos los marcadores del D-dimer, de interleuquina 6, de ferritina, del LDH, están más bajitos, ¿verdad? Porque la respuesta inflamatoria del paciente es lo que en realidad determina qué tan severa va a ser. El COVID-19. En términos de mortalidad, acá está también la muestra de la mortalidad en el lado derecho, la mortalidad en porcentaje para Estados Unidos es aproximadamente 2%. En Colombia, la repastación par de semanas en el website de Johns Hopkins están reportando mortalidad de 2.6%, lo que equivale más o menos 100 casos por cada 100.000 habitantes. La mortalidad varía dependiendo de varios factores, ¿verdad? Si el estudio incluyó pacientes hospitalizados exclusivamente o se incluyó exclusivamente pacientes que estaban en cuidado intensivo, etc. Por supuesto, los pacientes que están metidos en cuidado intensivo con COVID-19, 40% fácilmente pueden tener un evento de mortalidad en los siguientes 30 días. Si el denominador es pacientes hospitalizados, la mortalidad es un poco más baja en población general, hasta 4% más o menos. Y acá en la tabla de la mano derecha vemos cómo la mortalidad de COVID-19 depende mucho de la edad del grupo etario, ¿verdad? La mayoría de las muertes son, bien, el 80% de las muertes acá en Estados Unidos han sido en pacientes de 65 años o mayores. Y es muy raro tener eventos de mortalidad en personas jóvenes de menos de 20 años o inclusive en la segunda, tercera, cuarta década de la vida. En general, los pacientes desvallan. Y COVID-19 ha sido tan, ha causado tantas mortalidades que el mes pasado fue la causa de muerte número uno en Estados Unidos, pasando los casos de mortalidad por cáncer o enfermedad de corazón coronaria del año pasado. Y COVID-19 ha tenido más víctimas acá en Estados Unidos que la Segunda Guerra Mundial o víctimas de la Primera Guerra Mundial o de otros conflictos como el de Vietnam o el del Golfo Pérsico. Solo está haciendo, solo está segundo a la influencia española que causó la epidemia en 1918, donde hubo más de 50 millones de personas muertas en el mundo. Pero los números son bastante dramáticos. Hasta la fecha, esta, 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 termina la dice hace como una semana o dos semanas. Y al día de ayer ya confirmaron que hay más de medio millón de muertes acá en Estados Unidos por COVID-19. El CDC ha identificado condiciones que se asusten con mayor riesgo para COVID-19 severo. Ustedes las ven ahí en la lista. Una de ellas es, por supuesto, inmenosupresión relacionada con trasplante de órgano sólido. Y ven otras comorbilidades que son frecuentes en sus pacientes también. La mayoría de pacientes trasplante renal tienen historia de diabetes, por ejemplo. O acá hay otras condiciones que se podrían asustar con mayor riesgo. Y hay muchas como fibrosis cística, como hay pacientes que van para trasplante de pulmón o de páncreas, hipertensión, casi todos los pacientes renales, etc. Y ahí han identificado varios lineajes, variantes, por decirlo así, del SARS-CoV-2, que tienen ciertas particularidades. El primero listado acá, que fue el que se escondió en el Reino Unido hace un par de meses. Ya está casi en 60 países. Se transmite más fácil, aparentemente. Es posible que cause enfermedad más severa, pero afortunadamente parece ser neutralizado por la vacuna. Mientras que el surafricano, la cepa surafricana, sí parece que tiene una eficacia reducida de la vacuna contra esta variante del SARS-CoV-2. Entonces, es un poquito más como una preocupación en salud pública. Y la brasilera, el P1, que recientemente lo reportaron también, de los cuales todavía no tenemos mayores datos. Pero hay variantes que generan preocupación en términos de la efectividad de la vacuna. Si estos variantes van a escapar, por decir así, la inmunidad que da la vacuna. Pero bueno, a mí me invitaron para hablar de trasplantes, entonces vamos a tocar un poquito en eso. Pensé en dividir la charla como en estos tres escenarios, que son como los que más nos interesan. El donante, los candidatos y el recibiente. Entonces, hablamos un poquito del donante. Primero, para enfatizar que los trasplantes de órganos sólidos siguen y continuarán siendo una intervención que salva vidas. Estos son datos de acá, de la red de trasplantes de acá americana, del 2008 al 2011. Donde, durante ese periodo de tres años, hicieron sobre 100,000 trasplantes, que es suficiente recipiente de trasplantes para llenar el estadio de Michigan. Esos trasplantes se hicieron con más de 55,000 donantes, que es suficiente para llenar el estadio viejo, el Yankee Stadium del Bronx. Y durante ese periodo, solo hubo 139 eventos que fueron de posible transmisión de infección a través del donante, que equivale al 0.1%. Y muertes atribuidas a sus infecciones, fue solo 0.03%. O sea, las infecciones a través del trasplante pueden ocurrir, pero son raras. Y el trasplante continúa siendo una intervención que salva vidas. Y demostrando eso, acá, durante el mismo periodo de tiempo, hubo más de 25,000 muertes en la lista de espera del mismo año. En los mismos tres años, perdón. Ahora, pues el SARS-CoV-2 se ha transmitido a través del trasplante. Es una posibilidad teorética y ha habido algunos casos ya. Pero hablemos un poquito de transfusiones. Por lo menos hay dos casos de transfusión de plaquetas, donde el donante o no tenía síntomas o nunca salió síntomas, pero inadvertidamente donó sangre antes de saber que era positivo. Y el recipiente no tuvo ninguna complicación. También hubo otro caso similar de un trasplante de hígado, un donante vivo, donde temprano en la pandemia no sabían que el donante tenía SARS-CoV-2. Tenía una enfermedad mínima, mínimo síntomas, una enfermedad leve, casi sintomática. Y el donante dieron un poquito de inflamación en la biopsia del hígado, pero el donante procedió con la cirugía y le fue bien al recipiente. Y lo otro que muestro acá es que durante la pandemia en Francia hicieron estudios serológicos en cientos de donantes de sangre y encontraron que menos del 1% eran positivos con viremia. La mayoría de las viremias eran de baja carga viral. Entonces, aún en el escenario y en medio de la pandemia, los productos de sangre en general parecen seguros. Pero es importante que, por supuesto, se haga el cuestionario epidemiológico en todos los donantes. Este es tal vez el primer caso de transmisión de SARS-CoV-2 a través de órgano sólido. El donante falleció en un accidente de tránsito. El TAC mostró áreas de consolidación que ellos interpretaron como telectasias o contusión pulmonar. La broncoscopia mostró un poquito de eritema, secreciones, pero no mayor cosa. Y le hicieron una PCR en el nasoparíngeo que salió negativo. Se procedió con el trasplante. A los tres días del trasplante, el recipiente desarrolló falla cardíaca del lado derecho, fiebre, hipotensión, falla respiratoria. Volvieron ellos a decir, le hicieron el VAL, salió positivo para el recipiente. Volvieron al donante, al VAL del donante que no se había testeado, lo testaron y efectivamente salió positivo para la SARS-CoV-2. Con un cycle threshold value muy bajito, lo cual quiere decir que la carga viral era alta. Uno de los cirujanos, desafortunadamente, también se expuso durante la cirugía y salió positivo cuatro días después. Y eventualmente, a pesar de los cursos de remdesivir y de plasma convalesciente, el recipiente falleció a los dos meses. Entonces, han habido varios grupos que desarrollan algoritmos para prevenir este tipo de transmisión. Ese es el algoritmo que usa el grupo español que reportaron recientemente, a donde básicamente ellos no proceden con el trasplante a menos que el donante tenga, sea PCR negativo y no tenga síntomas. ¿Verdad? Y si alcanzó a tener exposición o historia de COVID-19, tiene que estar libre de síntomas por lo menos por tres semanas y tener el PCR negativo. Si tiene algún síntoma, ya sea confirmado o no caso de COVID o si el PCR sigue positivo, no proceden con la donación. ¿Qué hacemos acá en Miami con los donantes? Todos se les hace un cuestionario epidemiológico de exposiciones, de síntomas en los últimos 14 días. Se revisan todas las imágenes del tórax, por supuesto. Y a los donantes vivos, se les hace el PCR a la semana anterior y el día anterior a la cirugía. Y a los donantes cadavéricos, se les está haciendo también el PCR. La mayoría, la gran mayoría de los casos, en el lavado bronco alveolar. En algunos casos están haciendo serología también, que no es tan útil. Penso que el PCR es más informativo. Entonces, ya hablamos sobre donantes, hablamos ahora sobre los candidatos. Durante los primeros meses de la pandemia acá en Estados Unidos, se bajaron muchísimo los niveles de pacientes que estaban siendo enlistados. incrementaron los niveles de pacientes que estaban siendo inactivados, disminuyó la cantidad de órganos que se estaban recuperando. Y pues todo eso llevó a un bajo, bajón dramático del número de trasplantes en todos los órganos. Esto acá en la izquierda estoy mostrando órganos de corazón, trasplante de corazón. Acá en la derecha, no se ve muy bien. Lo verde corresponde a riñón. Amarillo corresponde a hígado. Y el morado y el rojo corresponden a pulmón y corazón. Pero por lo menos para riñón, se ve muy claramente como durante ese mes de marzo a abril, hace ya casi un año, se bajaron los números de pacientes que se añadieron a la lista de espera. Las muertes en la lista de espera incrementaron dramáticamente y el número de trasplantes fue significativamente reducido. Sin embargo, eventualmente con los meses, supongo que los grupos de trasplantes se sintieron un poco más cómodos trasplantando en medio de la pandemia. Y el año pasado se hicieron más de 39 mil trasplantes acá en Estados Unidos. Un poquito menos que el año pasado, lo cual es inusual porque si se fijan acá en los años anteriores, siempre había estado subiendo el número de trasplantes. Pero una reducción significativa en trasplante de órganos de donantes vivos durante la pandemia. Acá en el grupo de Jackson, del grupo de trasplantes de acá, el año pasado rompieron el récord con 747 trasplantes en 2019. Este año no alcanzamos a llegar ahí, pero sí fue el grupo de trasplantes más grande por segundo año consecutivo en toda Norteamérica. Y fue más que todo con donantes cadavéricos, porque hubo una reducción de más de 50% en donación de donantes vivos. Y bueno, esta primera es como usualmente en este campo de infectología de trasplantes, los ciruganos y los infectólogos no siempre hablamos el mismo lenguaje. El paciente está en el medio y pues con COVID-19 fue algo parecido también, ¿verdad? Cuando algunos pacientes, algunas veces los cirujanos quieren trasplantar, el infectólogo no quiere todavía y pues porque básicamente no hay datos. Pero hemos aprendido algunas cosas este último año de que el trasplante se puede hacer en los pacientes que han tenido historia de COVID reciente. Este es un reporte de caso de corazón donde el candidato tuvo COVID-19 y se trasplantó de manera exitosa dos semanas después del COVID. Por supuesto que se ha vuelto PCR negativo antes del trasplante. Y esta es una serie de casos que salió también publicada el mes pasado de la India, donde hacen mucho trasplante de hígado con donantes vivo. Y había por lo menos cuatro de esos donantes, de esos recipientes, perdón, que habían tenido COVID en las últimas dos semanas. Y en general reportaron muy buenos resultados, excepto por este paciente que se les murió de una sepsis, que parece que hubiera sido una complicación quirúrgica. No como tal por COVID-19. Entonces el protocolo que tenían ellos, que puede ser informativo para ustedes, es que tanto los donantes como los pacientes, los recipientes tenían que ser PCR negativo en el momento del trasplante. La tomografía tenía que ser completamente normal. Y si chequeaban anticuerpos, los anticuerpos tenían que ser negativos o solo IgG, que estaría representando infección o exposición anterior, no reciente. Si alguno de ellos salía positivo con PCR o con IgM, se posponía en la cirugía 14 a 28 días, dependiendo de qué tan urgente era el trasplante. Pero este es el primer estudio mostrando que pacientes que han tenido COVID-19 o candidatos que han tenido COVID-19, digamos en las últimas dos o cuatro semanas, pueden trasplantarse de manera segura. ¿Qué hacemos acá con los candidatos? Todos se les hace, por supuesto, el cuestionario epidemiológico antes de llamarlos para que vengan al hospital. Se revisan pues todas las semanas de Tólex y se hace el PCR el día de la admisión y también están haciendo serología. Estos son los datos confidenciales que están bajo revisión de una serie de 14 pacientes que se trasplantaron acá en Miami con COVID-19. Estos son los datos que están bajo revisión de una serie de 14 pacientes que se trasplantaron acá en Miami con COVID-19. Y estos cuatro pacientes que son únicos en realidad son pacientes que estaban positivos en el momento de trasplante, los tengo acá delante. Habiendo dos riñones, un riñón y un hígado y un hígado, todos estaban positivos. Pero fíjense cómo desde que se dio el COVID hasta el trasplante habían pasado prácticamente dos, casi tres meses y seguían siendo positivos. O sea, eso es a lo que yo me refería en las primeras anteriores, que el PCR puede permanecer positivo por varias semanas, a veces meses. Entonces, el equipo de trasplante a veces no sabe qué hacer con esos pacientes, especialmente si es un candidato para hígado que tiene un score de MELT alto o necesita trasplante. Entonces, la situación es un poquito difícil. En general, a tres de estos cuatro pacientes les fue muy bien. El que murió, murió de otras cosas porque el PCR que se repitió al día 9 y 20 después del trasplante salió negativo. Entonces, es posible. No es recomendado hacer trasplantes en pacientes que son positivos por PCR, pero en algunos casos selectos como estos, donde el paciente lleva dos, tres meses positivo PCR, si necesita trasplante, a veces es necesario un proceder. Una de las cosas que hemos usado es el cycle threshold, el umbral de ciclos del PCR para determinar qué tan, qué tanta actividad, qué tanta replicación viral o chances de transmisibilidad tiene ese virus en ese momento. ¿Qué es esto a lo que me refiero? Entonces, cuando uno amplifica el RNA del virus en una máquina de PCR, entre más ciclos tome para amplificar el material genético, quiere decir que hay menos virus. Por lo contrario, si la carga viral es muy alta, el cycle threshold que se necesita es bien bajito. Entonces, acá en la mano izquierda vemos cómo en este estudio trataron de cultivar el virus en pacientes en células Vero, in vitro, y encontraron que no podían cultivar el virus cuando los pacientes llevaban más de ocho días de la enfermedad o ese umbral de ciclo estaba por encima de 24. Acá, este es un estudio canadiense. Acá, a mano derecha, es un estudio inglés donde también reportan prácticamente lo mismo. A medida que el cycle threshold incrementa, la probabilidad de cultivar el virus en in vitro es bien bajita. Ahora, una cosa importante recordar es que esto depende mucho de qué plataforma de PCR estén utilizando. Por eso, en el estudio canadiense, determinaron que el nivel de ellos era 24. En el estudio acá, en inglés, que es la mayoría de los PCRs que vemos nosotros, cuando el umbral de ciclo alcanza 35, 40, es que ya prácticamente ese PCR se va a volver negativo. Y ese virus ya no se puede cultivar in vitro. Y ese virus seguramente ya no está causando nada, sino que se detecta ahí, pues, en la vía aérea, pero ya no es virus viable. Pero tiene que tener cuidado con qué tipo de PCR está usando en su centro, ¿verdad? Pero la mayoría de los PCRs, cuando está por encima de 35 o 40, ya es prácticamente negativo. Entonces, esta filmina lo que hace es resumir las diferentes sociedades, las recomendaciones. Entonces, en general, para trasplantes, recomiendan restringir los servicios de trasplante cuando los recursos hospitalarios destinados para COVID ya están por encima del 20 o 25%. Es una de las recomendaciones que me pareció como más objetivas acá. En términos de donantes cadávericos, todos hacen básicamente lo mismo, ¿verdad? Todos recomiendan hacer el estrenen epidemiológico y hacer el PCR para el SARS-CoV-2 en el tracto respiratorio. Pero recuerda, ese paciente que les presenté de transmisión de pulmones, a veces el PCR puede ser negativo en la vía aérea superior y puede ser positivo en muestras tomadas bien profundo del pulmón. Entonces, en general, así no sea un pulmón, un trasplante de pulmón, es preferible si al donante le pueden tomar muestras de lavado broncordular. Si alguien sale positivo, por supuesto hay que rechazar a esos órganos. A menos que el paciente tuviera historia de COVID-19 que ya se hubiera recuperado, digamos, hace dos o cuartas semanas y después de un accidente automovilístico, de pronto en esos casos seleccionados se puede tomar ese donante. Para donante vivo, lo mismo, también se recomienda el estrenen epidemiológico. Cualquier persona con síntomas es mejor demorarlo, demorarlo la donación. Cualquier persona que sea positivo PCR hay que rechazar y lo mismo, hay que esperar por lo menos unos 14 días, preferiblemente 28 días antes de proceder con la donación, siempre y cuando ya hayan resuelto todos los síntomas, el PCR se haya vuelto negativo, recomiendan dos PCR negativos por lo menos 24 horas aparte. Para pulmón y corazón, obviamente que esto no aplica, no lo entendimos. Y para los candidatos, de nuevo, todas las sociedades recomiendan contra el uso de trasplante en pacientes que tienen infección activa por el SARS-CoV-2, así tengan o no tengan síntomas. No se recomienda el trasplante. En los casos que tuvieron la enfermedad, se recomienda posponer el trasplante por lo menos dos semanas hasta que ya hayan resuelto todos los síntomas y tengan dos PCR negativos. Entonces, es muy parecido, tanto para donantes como para candidatos, siempre tener documentados dos PCR negativos y con resolución completa de síntomas por dos a cuatro semanas antes de proceder con el trasplante. En casos seleccionados, como dije anteriormente, si el PCR sigue positivo por dos, tres meses ayer, eventualmente pueden usar estos umbrales del ciclo del PCR para de pronto proceder con el trasplante, pero son casos muy seleccionados. Ahora los recipientes. Ya le dimos el trasplante, pero le dio COVID-19 después, ¿verdad? Entonces, ya hay datos en cohortes grandes, está cohortes de casi 500 pacientes de trasplante que tuvieron COVID-19. Quería, pues, mostrar cómo los síntomas más comunes siguen siendo los mismos, fiebre, tos, disnero, pero fíjense cómo casi la mitad de los pacientes pueden no tener fiebre. Entonces, recuerda que el paciente trasplantado a veces se presenta con presentaciones atípicas, entonces, de pronto, se presenta solo con diarrea, con diarrea, vómito y puede ser un COVID-19, entonces requiere alto índice de sospecha clínica. En términos de las normalidades de la placa de todos, la exolimpopenia, pues, es bastante común, igual que en los casos de inmunocompetentes. Complicaciones. Casi, esto sí es algo que anoteo, que en pacientes de órgano sólido a trasplantados tienden a tener más incidencia de diálisis que en poblaciones generales con COVID-19, donde usualmente es menos del 5%, en pacientes trasplantados puede ser un poco más alto. Por ejemplo, la tasa de infecciones secundarias es parecida, rechazos del injerto no son tan comunes, son un 1%, y complicaciones tromboembólicas tampoco son tan comunes, afortunadamente. La mayoría de estos pacientes terminan en el hospital durando por unas dos o tres semanas. Cuando se admiten a cuidado intensivo, la estanza media en cuidado intensivo de 11 días, y si requieren ventilación mecánica, también requieren usualmente casi dos semanas de ventilación mecánica. Esta figura acá, esta foto acá, perdón, muestra cómo en Nueva York, durante los primeros meses de la pandemia, tuvieron que tener, y en muchos estados, acá en Estados Unidos, han tenido que poner estos trailers con morgues, congeladores y morgues temporales afuera de los hospitales, porque no van a gastar con tantos pacientes que se estaban muriendo. Esta es una conversación que quería que ustedes estuvieran al tanto, de que en algunos pacientes con enfermedades virales, incluyendo influenza, existe un riesgo más alto de infecciones fúngicas, en particular con aspergillus. Y en casos de COVID-19, había mucho publicado en esto, y parece que es una entidad bien establecida, donde estos pacientes tienen más alto riesgo de aspergillus, y usualmente tienen una mortalidad bien alta, es importante identificarlo pronto. Acá a la derecha se ven los cortes de tomografía, como el paciente desarrolló estos infiltrados con cavitaciones, que no son como muy típicos, si te das, si se dan cuenta acá, esta como opacidad, este virus medilado, es seguramente el COVID-19, pero este infiltrado que desarrollo acá es diferente. Con cavitación, con macronódulo, prácticamente una consolación grande, es más típica en aspergillus, que fue lo que se identificó en la broncoscopia a este paciente. Eventualmente la función del tratamiento le fue bien, en caso de cómo la lesión, poco a poco fue resolviendo, pero en general la mortalidad es bien alta, en pacientes con aspergillosis complicando COVID-19. Este estudio, de que teníamos casi 500 pacientes, en más de 50 centros de trasplante, mostró cómo la mortalidad en pacientes trasplantados es aproximadamente 21% dentro de los primeros 30 días, lo cual es significativamente más alta que en la población general. Pero parece que eso está relacionado más con la edad de los pacientes de trasplante, que usualmente tienden a ser más viejos y tienen más comorbilidades, tienen más incidencia de falla cardíaca, una enfermedad crónica, todos esos son factores que determinaron mortalidad. Pero la inmunosupresión como tal, que se le da a sus pacientes, no está claro si incrementa el riesgo o no, porque si algunos creen que temprano, durante el primer año de trasplante, digamos así, hay más riesgo, ¿verdad? Porque está demasiado inmunocomprometido, si le da un COVID-19 va a ser severo. Mientras que después del año, cuando ya tienen esa inmunosupresión como estable y bien bajitos en niveles del tacronimus o la plenisona que está tomando, eso le puede prevenir que progrese a una cascada inflamatoria y tormenta de citoquinas. Entonces, es como muy controversial y hasta ahora están empezando a salir todos estos estudios que muestran resultados conflictivos. Este mostró pues que la inmunosupresión como tal no incrementaba mortalidad. De pronto, acá en la mara derecha se ve como el trasplante del pulmón tiene un poquito más de severidad comparado con nosotros, pero no fue significativo. Esta es la cohorte de España, del grupo del 12 de octubre, en Madrid, mostrando cómo acaba el trasplante, el tipo de trasplante, influencia, ¿verdad? Lo que les decía, pulmón, tienen dos o tres veces más chances de mortalidad comparado con otros órganos. La edad es clave. Pacientes con mayores de 60 años también tienen mayor mortalidad. Si la infección ocurrió en el hospital, tienden a tener más severidad también. Y, por supuesto, si ya progresaron la falla respiratoria, la mortalidad es mucho más alta en que el antinistico. Este tono de los estudios que mostró que los pacientes trasplantados tienen unos resultados muy similares a pacientes sin trasplante. La cohorte eran hispanos o latinos. Replayaba un poquito más los pacientes que pueden ver en Colombia. Este mostró un poquitico más de mortalidad en pacientes con trasplante renal comparado con otros plantados. Una de las cosas importantes acá es que fiebre en la presentación se asoció con enfermedad más severa y con mortalidad. Recuerda que no todos esos pacientes tienen fiebre. Entonces, si tienen un paciente con COVID admitido que se presenta con fiebre, seguramente tiene una enfermedad más severa que aquellos que no tienen fiebre. En cuidado intensivo, lo mismo, mortalidad más o menos en el 40% a si tenga o no tenga trasplante. Y este es tal vez el último de los estudios que puse en esta área, mostrando que un poquitico más incrementado la mortalidad o ventilación mecánica en pacientes trasplantados. O sea, en general, la mayoría de estudios muestran un incremento, pero no es tan significativo como uno esperaría. Parece que si a esos pacientes no les va bien, es más que todo por las comodidades y por la edad. En otras palabras, es más factible que a un paciente de 25 o 30 años que tenga trasplante renal con COVID le vaya mejor que a un pacientico de 70 años con solo hipertensión y diabetes y obesidad, por ejemplo. Y efectivamente, pacientes pediátricos en las cortes que hay, pacientes de trasplante pediátrico les va muy bien, igual que a los de no trasplante. En esta corte de 26 pacientes no se les cambió la inmunosupresión a la mayoría e independientemente de eso, a los 7 días, a una mediana de 3 días, casi todos los síntomas se habían resuelto. Ninguno requirió oxígeno suplementario o ventilación mecánica. Y más recientemente salió este estudio mucho más grande, casi 300 pacientes, lo mismo, pacientes pediátricos, ninguno tuvo falla respiratoria, ninguno perdió el injerto, ninguno, no hubo muertes tampoco asociadas a COVID-19 y la incidencia fue aproximadamente 4% en pacientes sintomáticos. O sea que tanto la incidencia como la severidad de COVID-19 es bien bajita en pacientes pediátricos, incluyendo aquellos que han sido trasplantados. Tratamientos para COVID-19, los voy a mencionar acá. Estoy corriendo un poquito corto de tiempo, entonces voy a apurarme acá. Hay guías, ustedes las pueden mirar, seguramente ya las conocen, del Instituto Nacional de Salud, de la Asociación de Infectología Americana, y estos días se actualizan a medida que los datos van saliendo. De hecho, el día de ayer, en el IDSA añadieron tocilizumab para ser considerado en pacientes con COVID-19 severo, porque encontraron ocho estudios randomizados que mostró una reducción en mortalidad y deterioro clínico con efectos secundarios que eran similares a no administrar o al estándar. Entonces, esto es lo que hacemos acá más o menos. Y yo sé que en Colombia no tienen necesariamente todos estos medicamentos, pero les cuento lo que hacemos acá. Esteroides se recomienda solo en pacientes que están requiriendo oxígeno. Si el paciente no está requiriendo oxígeno, los esteroides son deleterios y contraindicados. El remdesivir, que es el antiviral, lo estamos dando a pacientes que tienen oxígeno, que requieran oxígeno, y a algunos pacientes selectos que son considerados como de alto riesgo, así no tengan síntomas. Entonces, pacientes que son transplantados, muchas veces les damos remdesivir, así no tengan síntomas, si están admitidos al hospital. A los que no pueden recibir esteroides, a veces les da esta combinación de remdesivir con el paricitinib, que es un bloqueador de JAK-STAT, de la cascada JAK-STAT, solo en pacientes que están requiriendo oxígeno. No se recomienda a pacientes que no necesitan oxígeno, ni pacientes que ya están en ventilación mecánica, porque el estudio no mostró beneficio en este tipo de pacientes. El tocilizumab o bloqueadores de interloquina 6, se recomiendan en casos seleccionados, de pacientes que tengan hipoxia o que estén progresando a pesar de esteroides. Y en general, intervenciones como, seguramente no hay ustedes, de iverbectina y otras cosas, solo se recomienda o cochecina, etcétera. Solo se recomienda bajo estudios de investigación. Esto muestra en el Grupo de España como más o menos la mitad de los pacientes con COVID-19 tuvieron reducción de la inmunosupresión o se suspendió alguno de los agentes, en particular el micropenolato, y como en casi más de la mitad recibieron esteroides por la enfermedad. En general, se recomienda, si el paciente no tiene síntomas o es un COVID leve, no hay necesidad de ajustar nada o de pronto, algunos médicos de trasplante paran el micropenolato. Si es un COVID ya moderado o severo, se recomienda parar el micropenolato y de pronto bajarle un poquito al inhibidor de, bueno, altacrónimos. Y se pueden considerar esteroides si hay hipoxia. Y si el paciente tiene COVID severo, se recomienda reducción más significativa, pero no suspensión completa de la inmunosupresión y los esteroides tan indicados. En una observación clínica, pacientes con SARS-CoV-2 pueden tener niveles más altos del tacrolimus. No se sabe bien por qué. Parece que el virus puede afectar un poquito las enzimas de citocromo 450 en el hígado. Ahora, incrementan, acá se ve comparado en rojo y en verde, después de que fueron admitidos, comparado con el nivel del tacrolimus antes de la admisión. Entonces, tienen que tener cuidado, siempre chequear los niveles en pacientes que están admitidos con COVID-19 porque los niveles pueden ser supraterapéuticos. ¿Qué hacemos acá en Miami? Si el paciente de trasplante con COVID no tiene síntomas o tiene enfermedad leve, se le está dando el antiguagón o clonal a la mayoría. Si tiene un COVID severo y son riñones, el equipo de riñones está parándoles el micopenolato. Los antivirales se están dando y si hay hipoxia, se dan esteroides. Y los pacientes con enfermedad crítica, además de lo anterior, se les reduce el ciclosporina o el tacrolimus que están tomando. Y en varios casos, creo que tienen ya casi 30 casos, en los cuales han usado el plasmapéresis como para sacar todas esas citoquinas del torrente circulatorio y se les da reemplazo con plasma fresco o con valicente. Una palabrita en estrangeloides porque es un parásito que seguramente hay mucho allá en Colombia que tendemos a no diagnosticar y que puede causar enfermedad severa cuando al paciente se les da esteroides. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha alertado sobre esto. Al paciente se les da dexametasona, se puede reactivar. Y ha habido varias publicaciones, como están en JAMA, mostrando que el COVID, el dexametasona que sea para COVID-19, puede incrementar el riesgo de estrangeloides. Nosotros publicamos un caso en un pacientico de trasplante de hígado hace unos años que se le dieron esteroides y tres o cuatro meses después del trasplante se nos presentó con este brote, con un hílios, con enfermedades polimicrobianas. Se le hizo biopsias, acá está el estrangeloides en la piel y estos son larvas estrangeloides en la vía aérea. El paciente obviamente murió. Es una enfermedad que es fácil de prevenir. Acá en Miami tenemos una seroprovalencia en donantes del 4% y en candidatos del 11%. Significativo. Acá hacemos 700 trasplantes al año. Entonces, de los 700 trasplantes, por lo menos 70 pacientes son estrangeloides positivos. Entonces, lo que decidimos acá es a todo el mundo le estamos dando ivermectina de entrada como por el axis universal. Es un video de estrangeloides para que vean cómo la alarma se puede ver en el líquido, en el lavado broncolular y multipliquen esto por 100 o por 1,000. Estos pacientes son bien enfermos. Es algo que se puede prevenir con ivermectina. Bueno, ahora para acabar la charla, ahora un poquito de prevención. Ya tenemos vacunas para coronavirus. Fue considerado el avance del año en la revista Science, el año pasado. Estos son los pacientes, los pacientes, los países que han dado varios millones de vacunas de coronavirus. Israel es el país que tal vez ha dado más dosis. Y la razón es que ellos hicieron un convenio con Pfizer para dar vacunas a cambio de datos. Entonces, ellos les están dando datos sobre la seguridad y eficacia de la vacuna y hicieron un trato con ellos. Y por eso es que ahorita están vacunando allá pacientes de 16 años. Esta tablita, pues, resume las vacunas que están más avanzadas en términos de estudios y aprobación. En general, las que más estamos dando acá en Estados Unidos, que son las de RNA mensajero, tienen eficacia del 95% aproximadamente. Son dos dosis. Hay unas que también están por ser aprobadas, que usan un vector adenoviral como mecanismo. La eficacia es un poquito diferente, pero en general, para prevenir hospitalización y muerte, siguen siendo bastante efectivas. Y hay unas vacunas de proteína recombinante que vienen con una llevante que también previenen casi 90% de la enfermedad asintomática. Las vacunas, al parecer, previenen enfermedad, no necesariamente infección. Entonces, por eso se recomienda que las personas que reciben la vacuna, igual tienen que usar máscara para prevenir transmisión asintomática. Y, pues, estos son los tiempos mostrando cómo las vacunas funcionan en casi más de 70,000 participantes en los estudios de fase 3. Una diferencia dramática en la incidencia de COVID-19. Pero recuerda que ellos excluyeron pacientes transplantados o pacientes recibiendo terapia monosupresiva de estos estudios. Entonces, ¿qué tanto funcionan estas vacunas en nuestros pacientes transplantados? No se sabe. Pero, pues, hay unos datos preliminares y datos de recomendaciones de expertos. Este website se actualiza también como cada 3-4 semanas y a veces tiene información útil para darle a sus pacientes. El riesgo de anapilaxis es raro, de uno a 100,000 o casi tres en un millón. Cuando uno le pone la vacuna, lo monitorean como por 10-15 minutos para estar seguro que no desarrolló ninguna anapilaxis. Le pueden decir a sus pacientes que estas vacunas han mostrado ser seguras en más de 70,000 pacientes en los estudios de fase 3. Ya han habido más de 10 millones de dosis administradas hasta la fecha sin que hayan reacciones adversas identificadas. Y es efectivo. 95%. Los anticorpos pueden persistir por más de cuatro meses. Para pacientes de trasplante, en general, se recomienda dar la vacuna dos semanas antes del trasplante en el candidato, si es posible. O de uno a seis meses después del trasplante. Si el paciente recibió ADG o algún tipo de terapia para depletar celulaste con la inducción o recibió Rituximab o ADC-20, se recomienda esperar por lo menos tres meses antes de dar la vacuna. Si el paciente ya tuvo COVID o recibió plasma o antivorme monoclonal, el CDC recomienda esperar 90 días. Y lo que le digo, recuerda que el uso de la mascarilla todavía sigue siendo recomendado después de la vacuna porque la efectividad en esos pacientes es incierta. Si uno extrapola lo de la vacuna a la influenza, puede ser básicamente la mitad de los pacientes pueden responder comparado con pacientes de la población general. Y lo otro es que hay que educar a los pacientes que los efectos secundarios de la vacuna, que pueden ser fiebre, fatiga, alas de cabeza, solo duran más o menos tres días. Si el paciente desarrolla un cuadro como ese con fatiga o fiebre que dura más de tres días, seguramente puede que no sea la vacuna, pero de pronto adquirió COVID o otra infección y tiene que ser evaluado. Y ya hay datos publicados recientemente mostrando en 187 pacientes de trasplante que recibieron la primera dosis de la vacuna con mRNA, incluyendo varios órganos, como pueden ver acá, y con varias inmunosupresiones. La mitad recibieron la de Pfizer, la mitad recibieron la de Moderna, en general les fue bien. Ningún caso de COVID reportado hasta la fecha, ningún rechazo agudo, ningún tipo de reacción neurológica o alérgicas severas. Entonces, la vacuna es bien tolerada en pacientes, también se les puede educar a sus pacientes con este tipo de referencia. Ya la vacuna se ha colocado acá en varios millones de personas en Estados Unidos, el presidente, la vicepresidenta, Anthony Fauci, del Instituto Nacional de Salud. Yo me la coloqué también la segunda dosis en los primeros de enero. Gandalf y el exterminador se la colocaron también este mes. Así que hay que colocarse la vacuna. Quiero concluir agradeciéndole a varios de mis mentores, en especial en Colombia, el doctor Garavito, que me entrenó en inmunología en la universidad. Me contacté con el grupo de la Universidad de Texas, donde trabajé por cuatro años. El doctor Juan Manuel Lanaya, de la Universidad de Los Ángeles, también con quien trabajé en Medellín un año y medio en reumatología. Y otros mentores que he tenido en mi carrera. Este es el grupo de trasplante en infectología en la Universidad de Toronto, donde me entrené. Y sobre todo agradecerle a nuestros pacientes, ¿verdad? En los cuales hemos aprendido mucho. Hemos perdido mucho paciente durante este último año. Pero pues ahí seguimos en la lucha. Acá está mi email. Si no alcanza el tiempo para alguna pregunta. Y con eso concluyo. Ya. Muchas gracias, doctor Camargo. Excelente la presentación. Entonces, vamos a iniciar la sesión de preguntas. Quisiera, doctor Arango, comenzar. Sí, doctor Beltrán. Bueno, voy a hacer la primera pregunta, que es la unión de varias preguntas. Si es un trasplante reciente, digamos, cuándo es el momento ideal para vacunar a un paciente trasplantado recientemente y si debería recibir una segunda dosis o si solo una primera dosis es suficiente. Y con qué vacuna, si la RNA mensajero, la inactivada o la vector. Sí, bueno, en realidad, en términos de vacuna, yo pienso que con la vacuna que está disponible, con la vacuna que tenga el centro médico disponible o el paciente tenga acceso, pienso que la mayoría de las vacunas han demostrado eficacia significativa para prevenir enfermedad severa o admisión al hospital o mortalidad. En términos del tiempo para dar la vacuna después del trasplante, en general, depende del tipo de inducción que el paciente haya recibido, como mencioné. Si recibió timoglobulina o de pronto el paciente tenía DSA elevado y le dieron un rituximab también, es preferible esperar hasta el tercer mes después del trasplante. Pero también depende mucho de la actividad de COVID-19 que haya en el área donde el paciente fue trasplantado, ¿verdad? Entonces, si la tasa de positividad para COVID-19 en la ciudad está por encima del 15% o el 10% y hay altos chances de que la persona pueda adquirir COVID-19, entonces de pronto uno favorecería una administración de la vacuna un poco más temprano. Nadie va a confundir al paciente antes del primer mes. La mayoría de las personas recomiendan después del primer mes, idealmente después de los tres meses, para que haya una mayor respuesta. Sabemos que los pacientes trasplantados no van a responder de la misma manera que las personas inmunocompetentes del estudio fase 3, pero alguna protección es mejor que no protección, ¿verdad? Y con respecto a lo de las dos dosis, sí, por supuesto, algunas vacunas que tengo acá en la lista solo se administra una dosis, pero las vacunas mRNA que se están usando son dos dosis, tres o cuatro semanas aparte, y aunque la mayoría de las personas, digamos 60, 80% de los estudios respondieron a la primera vacuna para adquirir el nivel de protección casi del 100%, es necesario dar las dos vacunas, las dos dosis. Gracias, doctor. Doctor Camargo, en las preguntas piden especificar cuándo activar al paciente en la lista de espera después de haber tenido el COVID-19, 14, 21, 28, cuándo activarlo. Y además, alguna pregunta se refiere a usted que trabaja en trasplante de médula ósea en ese grupo que van a ser muy inmunosuprimidos, más severamente inmunosuprimidos, cuándo más o menos. Sí, en general, en trasplantes de órgano sólido depende del tipo de trasplante, ¿verdad? Si es un paciente renal que, digamos, está estable en diálisis y puede esperar las cuatro semanas, yo preferiría hacer eso, me sentiría más común, pero si es un paciente cirrótico que necesita un hígado urgente o un paciente que está esperando un trasplante de corazón, siempre y cuando hayan pasado por lo menos dos semanas, el rayos X haya mostrado, esté claro, y el PCR sea negativo dos veces, después de los dos o tres semanas, Usumen se puede proceder en general, como una regla general, si el paciente está estable, si el candidato está estable, yo preferiría esperar hasta cuatro semanas, si es posible, pero en las guías, las diferentes sociedades dicen que de dos a cuatro semanas. En términos de trasplantes de médula ósea, no lo incluía acá en la charla, porque me dijeron que solo me enfocara en trasplante de órgano sólido, pero sí, hemos tenido también ya una corte de casi 28 o 30 pacientes con COVID, mortalidad más o menos también en el rango de 25% a los 60 días, lo cual es alto, si son trasplantes halogénicos o han recibido terapia de CAR-T-Cell, también tienden a tener PCR prolongado por casi dos meses o más, y ese virus a veces lo logran cultivar en laboratorio, hay reportes en el Número de los Médicos mostrando que ese virus no siempre es un virus que no es viable, a veces se puede cultivar en laboratorio y a veces se puede transmitir, pero estamos también esperando. Si son autólogos, trasplante de médula ósea autólogo, que no es un trasplante usualmente urgente, se espera hasta que haya resolución completa de los síntomas y hayan pasado más de cuatro semanas con los PCR negativos. Si es un trasplante halogénico, por ejemplo una leucemia aguda que necesita trasplante, a veces ellos no pueden esperar. Entonces, por lo menos esperamos hasta que haya resolución completa de los síntomas y hayan pasado más de dos semanas. a dos o tres semanas. Acá hemos hecho un par de ellos, en los cuales les ha ido bien, los pacientes ya habían tenido PCR negativo, pero habían pasado ya tres semanas. En general se prefiere que el PCR sea negativo. Ha habido uno o dos casos en los cuales les diagnosticamos el COVID en las primeras dos o tres semanas de trasplante de médula ósea y a los autólogos les va bien, pero los halogénicos o los cortisol no les va tan miedo. O sea, en general es mejor posponer el trasplante si se puede. Muy bien. En cuanto a los pacientes trasplantados de pulmón con una infección activa de COVID-19, ¿hay necesidad de ajustar la inmunosupresión? Sí. Depende de la severidad. En general lo que el grupo está haciendo acá de órganos torácicos, a menos que el paciente tenga compromiso documentado con neumonía o hipoxia, no se está tocando la inmunosupresión. Y inclusive en los que les bajan la inmunosupresión es una reducción gradual, ¿verdad? Típicamente del tacrolimus, pero gradual. Y pues esos pacientes, eso se compensa igual con la administración de dosis sistémicas del dexametason, que la dosis que se recomienda es 6 miligramos al día, que es más o menos 40 miligramos de pernizoma diario por 10 días. Lo que hacen también es que cuando terminan esos 10 días recomendados pues para el COVID-19, el equipo le está haciendo una reducción, una reducción gradual de los esteroides. No los suspenden inmediatamente, pero los bajan poco a poco. Y pues con eso les ha ido relativamente bien. Hay otras preguntas, doctor, con relación a la vacunación. ¿Hay algún riesgo con estos vectores, con el adenovirus, sobre todo? La de AstraZeneca, la rusa, la Sputnik. ¿Hay algún riesgo teórico en los pacientes inmunosuprimidos con estas vacunas? No, en general no. O sea, hay mucho mito con respecto a la vacunación de pacientes trasplantados y esto, antes inclusive del COVID-19, siempre ha habido como un poco de resistencia a veces de los pacientes o de los clínicos de trasplante en vacunas, porque a veces nos riesgo de pronto de incrementar el riesgo de rechazo con la respuesta inflamatoria de la vacuna. Pero no, estas vacunas en general no hay razón basada en el mecanismo de acción para creer que van a incrementar chances de rechazo o que van a desarrollar algún efecto secundario adverso en pacientes trasplantados. En general, los chances, como mostré en la presentación, de tener un COVID-19 severo en un candidato de trasplante, bueno, un paciente trasplantado, por la edad y comorbilidades de estos pacientes, son tan altos que cualquier riesgo de 1 en 1,000 o 1 en 10,000 que pueda tener una vacuna es mucho más mínimo que el beneficio que le está dando la protección al paciente y a la población general en términos del COVID-19. Doctor Arango. Muy bien, sí, hay una pregunta sobre la vacunación. ¿Se conoce algunas de las complicaciones que conlleva la vacunación de pacientes trasplantados? No hay mucho dato publicado, ¿verdad? No hay nada, pero el único estudio grande que se publicó el mes pasado, pues incluyó casi 200 pacientes, incluyó todos los tipos de órgano, riñón, hígado, corazón, pulmón, y no hubo ningún caso de rechazo. Pero, recuerda que ese estudio fue solo con la primera dosis de la vacuna. Seguramente van a publicar otro artículo los meses que vienen, cuando ya hayan completado las dos dosis. Pero aún con la primera dosis, no hubo ningún caso de COVID-19, no hubo casos de rechazo, ni ninguna reacción alérgica severa que fuera a requerir de pinefrina o algo así. En general, todos los pacientes que me llaman a mí y que me preguntan, yo siempre les recomiendo a todos la vacunación. Si un paciente se vacuna en lista de espera y se trasplanta, ¿cuánto tiempo después debe continuar la vacunación, la dosis, reiniciar? Sé que no hay mucha información, pero sentido común. La información, por ejemplo, de Israel que habla que probablemente los pacientes o en Reino Unido que los están vacunando hasta la segunda dosis hasta 12 semanas por problemas simplemente logísticos para tratar de vacunar a la mayoría de las personas con la primera dosis. ¿Qué se recomienda en estos casos de lista de espera y después del trasplante? Sí. En general, se recomienda, por supuesto, la vacuna para tanto candidatos como recibidos de trasplante. Y en los candidatos, preferiblemente, si alcanzan a recibir las dos dosis antes del trasplante, mejor. ¿Por qué razón? Porque no tenemos datos de qué tan efectiva es la vacuna después del trasplante. ¿Verdad? Pero similar a otras vacunas, no se recomienda posponer el trasplante hasta completar la serie de vacunación. Entonces, si el paciente no alcanzó a recibir ninguna y tiene un órgano, necesita el trasplante y no tiene contraindicaciones, hay que proceder. Si el paciente alcanzó a recibir una dosis esta semana pasada y pronto no alcanzamos a montar respuesta inmunológica, pero tiene el órgano, pues hay que proceder y se hacen las cosas de esa manera, ¿verdad? Si de pronto recibe la primera dosis antes del trasplante, viene el trasplante, se pueden o resumir o simplemente yo le daría las dosis de nuevo a los tres meses después del trasplante. Si alcanzó a recibir una dosis y tuvo un buen periodo de tres o cuatro semanas antes del trasplante, entonces de pronto puede recibir la segunda dosis al mes del trasplante. Pero en general, la vacunación no es razón para demorar el trasplante a nadie. Ahora, lo otro que no mencioné es que hemos tenido un par de casos donde la persona se vacuna y le da COVID, no alcanzó a montar respuesta inmunológica y le da COVID o tiene COVID-19. Entonces, en los casos se recomienda esperar hasta que los síntomas se resuelvan completamente y ya no tenga ningún síntoma la persona que no vaya a ser considerada contagiosa y se le da su segunda dosis a los tres o cuatro semanas como tendría que tener. ¿Qué medidas están tomando los bancos de sangre para validar que no estén afectados el usuario que va a donar? Bueno, la parte del banco de medio de la ósea, ellos están haciendo los cuestionarios a los donantes, están haciendo el cuestionario epidemiológico y están haciendo también PCR, ¿verdad? Bueno, para productos de sangre como tal, no estoy seguro si ellos están haciendo screening como tal porque la incidencia es bastante bajita. En este estudio que mostré en Francia, solo menos del 1% durante el pico de la pandemia tenían viremia. La viremia no es tan común y usualmente son cargas virales bajitas que no implican riesgo. Pero la verdad es que no estoy seguro si ahora lo que sí están haciendo es que para si alguien tuvo el banco de sangre estaba trabajando mucho con la parte de plasma convalesciente de casos que tuvieron COVID para enrolarlos, para tomar muestras, para producir el plasma. Pero hasta donde yo sé, no estamos ahorita haciendo screening de productos de sangre. Pero en eso sí tengo que confirmar después, no estoy seguro. Hay una pregunta de la audiencia con relación a si usted tiene un paciente en urgencia cero, trasplante hepático, por ejemplo, en urgencia cero, y está asintomático y le da la prueba de COVID que se hace cuando ingresa el paciente para el trasplante. ¿Cuánto sería el tiempo mínimo en estos casos que sabemos que el paciente puede morir? Un paciente de hígado trasplantado al cual se le diagnosticó COVID-19 en emergencia. que está en urgencia cero para trasplante. Es decir, cirrótico, en falla hepática, aguda sobrecrónica, que al ir al trasplante se le hace su PCR en ese momento. Sí, estos son el tipo de casos que hemos tenido algunos, sobre todo pacienticos que de pronto fueron admitidos con encefalopatía hepática o cirrosis de compensada. Estuvieron ahí en la unidad de trasplante mientras se les compensó su falla hepática y digamos que estén en el hospital dos o tres semanas antes de que se les diera la oferta del órgano y algunos de ellos tenían COVID-19 y lo que hemos usado en esos casos es el umbral de ciclo para a veces darles como la luz verde al equipo para que vean el trasplante. En general, no es recomendado. En general, siempre hay que evaluar riesgo y beneficio, digo yo, depende mucho del caso individual. Si un paciente candidato para trasplante de hígado tiene probabilidades de morir sin trasplante de 40 o 50 por ciento con un MELS score alto, por encima de 25 o 30, y hay un órgano disponible que no se puede usar para nadie más porque también está la parte ética, ¿verdad? Si ese órgano se le puede usar a alguien que vaya a tener un mejor pronóstico. Entonces, a veces procedemos siempre y cuando el paciente por lo menos ya no tenga ningún síntoma. La mayoría de los pacientes que van a progresar desarrollan síntomas dentro de las primeras dos semanas. Entonces, siempre que espera por lo menos dos semanas a ver si desarrolló algún síntoma o progresó. En este tipo de caso del paciente le daríamos el anticuerpo monoclonal que hemos estado usando en los últimos dos o tres meses. Entonces, no hay mucho dato, pero se aprobó el uso de emergencia. La FDA aprobó su emergencia para esos anticuerpo monoclonales. Y están indicados en los pacientes en los cuales se admitieron al hospital, pero por otra razón que no fue relacionada al COVID-19 y que no tienen hipoxia. Entonces, se administraría eso y monitorizar el paciente por dos semanas si no desarrolló ningún síntoma y de pronto el PCR se vuelve negativo y podría proceder. Acá hemos tenido solo cuatro, recuerda, acá hicimos más de 700 trasplantes del año pasado y solo hubo cuatro que fueron PCR positivo al momento del trasplante. O sea, no es una práctica común. En general, siempre hay que esperar a que el PCR se vuelva negativo, a menos que sea uno de esos pacientes que dura positivo por varios meses. Bueno, ¿por qué disminuir la dosis de tacrolimus o everolimus si es posible que prevenga la tormenta de citoquinas y disminuyan la severidad del cuadro? Sí, precisamente. Por eso la mayoría de los equipos nunca disminuyen la inmunosupresión, a menos que hayan síntomas. Recuerda, muchas veces los equipos reciben llamada que el paciente trasplantado salió positivo, pero está en la casa, no tiene ningún síntoma, se ve bien. Usualmente no se hace nada al respecto. Si el paciente ya tiene fiebre, su sintomatología que requiere admisión al hospital, en ese caso, el equipo de riñón, usualmente, especialmente si el trasplante fue en el primer año, porque acá les dan simoglobulina, les dan vaciliximab, les dan dosis de altas de estoreres para la inducción. Entonces, la inmunosupresión es bien fuerte de entrada. Les paran a veces el micofenolato, como lo hacen en casi todos los pacientes admitidos con cualquier infección. Entonces, el COVID-19, pues no sería la excepción a esa regla. Pero el tacrolimus usualmente no lo tocan. Los equipos de órgano torácico no tocan la inmunosupresión, a menos que el paciente ya tenga enfermedad severa, que esté hecho que llevarlo a cueva intensiva o que esté requiriendo altos niveles de oxígeno. En esos casos, lo bajan un poco, pero recuerda que mencioné, se compensa un poco con la dosis de esteroides que se incrementa. O sea, si llegan a reducir un poco la inmunosupresión, compensa un poco con las dosis de esteroides altas que se están dando. En realidad, no hay datos de qué tipo de inmunosupresión es el que más efectivamente va a prevenir la tormenta de citoquinas. No todos los pacientes progresan a la tormenta de citoquinas y está esa actualización de las recomendaciones de la GSA del día de ayer prácticamente, donde ahora recomiendan el uso de tocilizumab si el paciente no está respondiendo a esteroides y si hay evidencia como tal de que haya tormenta de citoquinas o marcadores de inflamatorios muy altos, como una proteína C-reactiva por encima de 75 o 100. La última pregunta que hay acá en el chat es si el paciente candidato para trasplante secuencialmente tuvo COVID y sigue siendo positivo. Usted mencionaba lo del CT como una estrategia. Lo hacen, es decir, cada cuánto hacen el PCR de seguimiento o de una vez toman la decisión con el umbral del ciclo o qué? No, solamente depende de la urgencia de nuevo del trasplante, pero usualmente preferiblemente unos 5 o 7 días aparte. El CDC de hecho recomienda no usar estos ciclos o número de ciclos como un parámetro para guiar decisiones clínicas, pero hay bastantes datos in vitro que muestran que efectivamente cuando llega a cierto nivel ya el virus no se replica. Entonces, hemos tenido pacientes en los cuales necesitaban un trasplante de hígado, por ejemplo, hubo varios casos que tuvimos que discutir así, que el PCR seguía positivo, pero le hicimos la tendencia de la curva, por decirlo así, de los values CT y iban subiendo, subiendo, subiendo. Entonces, efectivamente la carga viral estaba bajando y procedimos con el trasplante en ese sentido. También tuvimos pacientes, como mencionamos, de médula ósea, candidatos, en los cuales salió COVID positivo, pero no tenían ningún síntoma, se sentían bien y seguían positivos 2, 3, 4 semanas. Hicimos lo mismo, monitorizamos los niveles del CT y cuando leímos la luz verde al equipo, prácticamente el PCR se volvió negativo. Pero depende mucho del PCR que estén usando en la institución y a veces no es fácil para el equipo conseguir estos valores porque el laboratorio no los reporta, entonces toca llamar y preguntar todas las cosas, pero es algo, ¿verdad? Que a veces estamos como en la oscuridad ahí con estos pacientes que duran positivos por dos o tres meses. También para el equipo de trasplante, ¿no? Porque el equipo que está en el quirófano se siente más cómodo y tranquilo trabajando con la persona que es negativa. Estás en casos donde hubo transmisión de COVID-19, de trasplante de pulmón y el cirugano se infectó también. Gracias, doctor Arango. Gracias. 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 Gracias.